Seguimos en Market, Economía y Negocios. En la información, la Dirección General de Impuestos Internos DGI anunció el inicio de la venta de Marbetes 2020-2021 para 1.449.952 vehículos hábiles para renovar el Marbetes y una recaudación estimada de 2.343.777.450 pesos. Veamos los detalles. A menos que no tengamos una catástrofe mayor que la que tenemos en este momento con esta pandemia, de mantenerse la situación que tenemos hasta el momento, nosotros garantizamos esos ingresos por parte de la DGI, porque es indudable que los sectores económicos van a recuperar, muchos de los sectores económicos se van recuperando poco a poco. Y por lo menos los 485 mil millones de pesos que le corresponden a la DGI, nosotros lo garantizamos hasta este momento, a menos que no haya una situación mayor que la que tenemos. Recuerde que el periodo de renovación inicia el 17 del mes que discurre y concluye el 29 de enero. Pero no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, que siempre se hacen aglomeraciones porque la gente deja todo para último. Vaya, inmediatamente empezó esto el 17, Vaya, saque su marbete, que no hay que hacer fiel, no hay que hacer nada. Contrario a tu posición, choferes de carros públicos y privados pidieron al presidente de la República, a las autoridades económicas, que dejen la renovación del Marbete para enero, alegando que la situación económica los tiene sin recursos. Veamos un mensaje o una historia de nuestra compañera Maciel Genao. Varios choferes que operan en la avenida Duarte se quejaron luego de enterarse que a partir de este 17 de noviembre iniciará la venta de los marbetes. Los trabajadores del volante solicitaron que la venta del documento se realice a partir de enero, de modo que puedan recaudar la suma en las festividades de diciembre. Cobrarlo prácticamente a partir de enero porque ahora no se puede poner en fecha de cobrar impuestos. Porque imagínate, ahora mismo no estamos haciendo nada, nos pasamos los días aquí enteros sentados, imagínate, vean lo que estoy haciendo aquí chateando porque no nos estamos moviendo para ningún lado. Que se mueva para enero porque así le da oportunidad que el picoteo de diciembre uno pueda conseguir el Marbete y algo más. Y tengo que buscar por allá para echarle combustible que no lo consigo. A ti me déjela ahora y yo hice una cajita de 200 pesos y no he visto alinta más. Otros choferes de transporte público coincidieron en que la mejor medida es que solo se cobre la mitad del precio establecido de manera que puedan aportar al Estado sin verse tan afectados. Explicaron que desde el inicio de la pandemia se han visto seriamente golpeados por las medidas de distanciamiento que obligan a que los choferes monten solo cuatro pasajeros en lugar de seis. No es posible que lo cobren porque no hay dinero. Es un abuso. Quiere que paguen un mal huerto si no hay dinero, no hay nada. Que sea la mitad. Si son dos mil, pues nos cobren mil y así estaríamos aportando en la situación como está y el gobierno ayudándonos también. La Dirección General de Impuestos Internos anunció el inicio de la venta de Marbetes 2020-2021 para un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos vehículos hábiles para la renovación y una recaudación estimada que sobrepasa los dos millones de pesos. El periodo de renovación inicia este 17 de noviembre y concluye el 29 de enero y los precios de impuestos de circulación vehicular permanecerán sin ningún tipo de variación debido a las medidas de carácter social y económicos tomadas a partir de la pandemia del COVID-19. La verdad es que con lo duro que ha estado este año y por el hecho de que, por ejemplo, los choferes no pueden tener la cantidad ordinaria de pasajeros normalmente son seis nada más pueden montar tres es evidente que el bolsillo está afectado ahora el problema es que se le da para enero y como quiera un lío para febrero no empiezan a pagar pero quizás quizás a pesar de las dificultades la verdad que el unido del carajo es un dilema porque es verdad que la gente está golpeada por la pandemia económicamente pero también el gobierno entonces para el gobierno poder impulsar la economía dominicana para mantener a la administración pública funcionando necesita recursos y lamentablemente nada más hay dos formas o son los impuestos o son las donaciones pero en esto no estamos en tiempo de donaciones también las remesas pero básicamente es bajo la actividad económica y el cobro de impuestos la forma normal con que el gobierno tiene sus recursos ordinarios también a través de préstamos internacionales y nacionales que lo hará en su momento y eso forma parte del presupuesto pero definitivamente necesita que la gente pague sus impuestos yo le pido al presidente Luis Avinaver en este tenor yo este humilde servidor Edi Matos que por esta oportunidad dentro de la pandemia exonere por este año es decir que no se cobre son apenas dos mil millones de pesos que eso no le va a servir de nada al gobierno y si beneficiará mucho a mucha gente que en realidad está en la debacle económica además quiero decir Edmundo que como se augura muchas cosas positivas a nivel internacional que van a llegar al país en estos 100 días que se van a cumplir cuando vaya a empezar precisamente cuando se cumplan los 100 días a los pocos días es que va a empezar a cobrarse este marvete que el gobierno diga un discurso como lo ha hecho y diga el gobierno de Luis Avinaver exonere el pago del impuesto del marvete por este año fruto de la pandemia yo sé que eso le va a caer bien porque como deseamos Edmundo y yo ayer la factura eléctrica se ha disparado y la gente no está contenta hay artículos que han subido hasta un 139% es decir la gente no ha tenido en este respiro respiro entonces yo creo que a este gobierno le conviene un gobierno nuevo además que está en grandes dificultades que su imagen cambie que la gente se ve cuenta de que el gobierno le interesa la solidaridad con el país con todo porque a veces uno diría siempre hay gente que la puede pagar pero la gente que puede pagar los impuestos fue lo que hicieron que Luis Abinaber ganara fue la clase media que sacó al PLD y subió a Luis y yo te voy a decir lo siguiente esa es una interesante recomendación tuya pero aparte de eso para mostrar solidaridad debería de hacer lo necesario para que también todos los empleados recibieran el sueldo 13 que yo creo que esa es como ese es como un alivio tremendo que va a recibir la sociedad dominicana aparte de que recibiendo el salario 13 se activa la economía claro recuerda lo que dijo en el día de ayer la información que traímos de Iván Huenes en Cortiña que el no recibir el salario 13 aparte de que eso digamos entristece las navidades al mismo tiempo desfavorece el comercio porque precisamente el comercio tiene grandes ganancias y una gran actividad económica en el mes de diciembre es porque la gente recibe el salario 13 recuerda que él habló de que se incrementa la masa monetaria en alrededor de un 3% y ese 3% pues va a el comercio y eso hace no solamente que la economía crezca sino que hace que la gente pase una navidad feliz yo creo que felicidad le hace falta claro esa fue una petición de Pepe Abreu el representante del sector obrero del país que dijo que había que hacer un esfuerzo el gobierno para ese sueldo 13 porque como tú has dicho en mundo se ve el mes de diciembre como el mes de fiesta regocijo y gozo si no se hace eso se va a convertir en un mes de luto la mayor cantidad de matrimonios es en diciembre en diciembre además la gente compra cosas que no puede comprar en el año se enamora la gente se enamora porque entra más billetes así es que esas dos medidas señor presidente de la república pondérela y yo sé que usted la va a asumir las dos porque usted también necesita como presidente que la población lo vea de una manera diferente en otra información tenemos por aquí que un total de 36 mil millones de pesos dejará de recaudar el gobierno con el desmonte de los impuestos al salario número 13 a las transacciones en monedas extranjeras con tarjetas y las demás cargas impositivas que había propuesto el poder ejecutivo en el presupuesto del año 2021 la información la ofreció el director general de impuestos internos Luis Valvés quien dio garantías a la comisión bicameral que estudie el proyecto de presupuesto del próximo año de que la institución que dirige recaudará 485 mil millones de pesos de los 746 mil millones que se esperan recaudar en el año 2021 veamos este corte del director de la DGI esta temporada de Malvete tendremos un millón un millón 449 mil vehículos disponibles para renovar esto tendríamos una recaudación estimada de unos 2 mil 300 millones de pesos en este temor la comisión de senadores y diputados que estudian el presupuesto del próximo año también recibió al director de la ONSA Radamés González quien solicitó mayor cantidad de recursos para esa institución señalando la entrada en funcionamiento de una mayor cantidad de autobuses vamos ahora con Invién Ortega el diccionario económico ¿qué es déficit comercial? es una medida económica del comercio internacional en la cual las importaciones de los países exceden a sus exportaciones un déficit comercial representa una salida de la moneda doméstica a los mercados internacionales también se le conoce como un balance negativo de comercio un déficit comercial generalmente ocurre cuando un país falla en producción suficiente de bienes para sus propios residentes sin embargo en algunos casos un déficit puede señalar que los ciudadanos de un país son lo suficientemente ricos como para comprar más bienes de lo que su país produce gracias a indiana por ese reporte en las últimas noticias tecnológicas el gobierno de los estados unidos demanda a google y la plataforma digital spotify lanza nuevo servicio para pequeños y medianos anunciantes nuestra compañera jennifer peña con los detalles el departamento de justicia de estados unidos presentó una histórica demanda el martes a google en el que constituye el caso antimonopolio más grande contra una empresa de tecnología en más de dos décadas en su demanda el departamento de justicia hace acusaciones aplastante en el sentido de que google ha sofocado la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de las búsquedas en líneas y la publicidad basada en búsquedas en el caso que se avecina podría representar un riesgo sin precedente para el negocio de la publicidad más amplio de la compañía que generó 134.800 millones de ingresos en el pasado año esto representa el 84% del negocio total de google del gigante tecnológico pasamos a spotify que crea un autoservicio publicitario para pequeños y medianos anunciantes la plataforma ha anunciado el lanzamiento de ad studio iniciando en españa con un conjunto de herramientas y servicios que facilitan la creación de cuñas y videos publicitarios por los propios interesados con un modelo que prevé multiplicar la presencia de pequeños anunciantes en la plataforma musical a grandes riesgos la multinacional ofrece a los negocios la posibilidad de redactar los grandes guiones de su conveniencia además de la música videos y animaciones a lo anterior se le añade la posibilidad de que locutores puedan grabar y exhibir un anuncio profesional en menos de un día entre otros detalles y gracias al poder de segmentación de la compañía las empresas pueden dirigir sus mensajes por áreas geográficas muy concretas cementando idades y gustos basados en podcast o playlists entre otras posibilidades según ha explicado la compañía los negocios de todos los tipos y tamaño ya pueden lanzar su campaña en spotify con un mínimo de 250 euros gracias a un servicio que permite producir anuncios de audio y video desde cero y con opciones muy avanzadas de segmentación para llegar de forma eficiente a su audiencia además la compañía ofrece datos sobre la efectividad y los resultados de las campañas con reportes en pocas horas de su lanzamiento así como la posibilidad de modificar o revisar los anuncios de forma muy ágil spotify cuenta con 299 usuarios activos hasta el momento para market economía y negocios jennifer peña gracias a jennifer y vamos ahora con que los comerciantes favorecen el fomento de las exportaciones vamos una historia de nuestro compañero edwin de la cruz el presidente de la federación nacional de comerciantes y empresarios de la república dominicana fenacer valoró como positivo el inicio del plan nacional de fomento a las exportaciones anunciado por el presidente luis abinader ya que se apuesta a la recuperación económica del país jose díaz dijo que entiende que no todo está perdido y que mediante la unidad de los diversos sectores se puede impulsar el desarrollo económico del país en la federación nacional de comerciantes y empresarios de la república dominicana nos sentimos contentos bajo el entendido de que nosotros apostamos a la recuperación económica del país estamos realizando nuestros aportes como federación entendemos que no está todo perdido el presidente de fenacer aprovechó también para hacer un llamado al gobierno para que revise el tema de la factura eléctrica la cual se ha incrementado creando inconvenientes por el alto costo al sector MIPIMES las autoridades deben de afianzar en ese tema con la finalidad de que la problemática energética en el país y el alto costo sea susanado yo creo que tenemos que ir trabajando en esa parte porque sin energía eléctrica también se ve mermado el desarrollo nacional también se mostró a favor de que el gobierno considere la ampliación de los programas de asistencia como el FASE más allá de enero así como también que se produzcan conversaciones para que los trabajadores suspendidos puedan recibir el doble sueldo mediante un mecanismo justo para ambas partes ante este caso especial entiendo que lo más potable lo más conveniente nosotros tener la capacidad como te dije anteriormente de poder sentarnos y buscar alternativas justas tanto para uno como para el otro para Market TV Economía y Negocios Edwin de la Cruz Gracias por seguir con nosotros veamos ahora un resumen de las noticias económicas internacionales con Indiana Ortega El déficit fiscal comercial de Estados Unidos bajó 63.900 millones de dólares en septiembre y en agosto el déficit había sido de 67.100 millones de dólares y la cifra oficial en septiembre estuvo de acuerdo con la expectativa de la mayoría de los analistas para un mes cuando habitualmente se incrementa el comercio comidas a las fiestas de fin de año en términos globales el comercio se ha recuperado rápidamente del bajón registrado en marzo y abril cuando la pandemia del COVID-19 llegó a cuarentenas la suspensión de viajes y restricciones generalizadas en las actividades económicas y la producción industrial de Brasil creció 2.6% en septiembre frente al mes de agosto en la que fue la quinta subida consecutiva y que permite el sector eliminar las pérdidas que acumuló durante los peores meses de la pandemia del coronavirus la industria brasileña se recuperó de esta forma de la caída del 27,1% que registró entre marzo y abril cuando alcanzó su nivel más bajo de la historia debido a las medidas de distanciamiento adoptadas para contener los contagios del COVID-19 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pospusieron para el 2022 sus reuniones anuales que debían tener lugar en Marruecos el próximo año debido a la pandemia del coronavirus estos organismos internacionales realizarán sus reuniones anuales de funcionarios de finanzas cada mes de octubre y cada tres años la conferencia se realiza en uno de los países miembros con los viajes restringidos debido a la pandemia del COVID-19 la reunión de 2020 fue realizada de manera virtual el mes pasado para Market Economía y Negocios Indiana Ortega